Una cita con Rafa 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 Los colombianos son como mi café ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras, sombre y de su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor ¡Colombia! Tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos ¡Café Águila Roja! El Valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un valle más educado nos permite avanzar El valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición ¡Vamos por buen camino! Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible La Escuela Nacional del Deporte es una institución de educación de alta calidad Pensada para ti, con más de 7 mil graduados con la impronta de la institución universitaria La Escuela Nacional del Deporte se posiciona como referente en el deporte, la salud y la administración Si estás próximo a elegir tu camino profesional y buscas una alternativa diferente para hacer tu sueño realidad Conoce nuestra oferta académica en pregrados, en tecnología y en deporte, fisioterapia, terapia ocupacional Administración de empresas, tecnología y gestión deportiva, mercadeo y negocios internacionales Estamos con especializaciones en actividad física, dirección y gestión deportiva, teoría y metodología del entrenamiento deportivo Neurorehabilitación, fisioterapia del deporte, periodismo deportivo y mercadeo deportivo PBX 602-554-0404, www.endeporte.edu.co Búscanos en redes sociales como arrobaendeporte Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional ¡Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabaza! Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía Kilómetro 11, Vía Cali, Candelaria Abastece y alimenta nuestra región Cabaza, Cabaza, de campo a tu casa Cabaza, Cabaza, ven Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona Una cita con Rafa Para pasarla contentos Oye, entonces ahí estudiabas y todo esto y vivías ahí ¿Y cuándo sales de Buenaventura para Cali? ¿O qué haces? No, es increíble, yo soy hijo de una madre soltera Mi mamá tenía cuatro hijos, mi papá era de Tumaco Mi mamá había esa tinga Porque esas tareas se encuentran en Buenaventura A mi mamá le tocó salir de esa tinga Porque el papá, pues como era mujer, decía que no podía estudiar ¿Para qué? Si la mujer estaba ahí, estaba para tener hijos Entonces mi mamá a los tres años se vuela y llega a Buenaventura Tiene dos hijos con mi papá, la abandona Tiene otros dos hijos, otro niño la abandona Y se queda sola con cuatro muchachos Imagínate, madre soltera no sabe leer ni escribir una muchacha con cuatro hijos Entonces dormíamos en Buenaventura En el barrio Muro Justi, en una casa que era en madera Y dormíamos en una estera Dormíamos los cinco en la estera Entonces lo había prometido y mayor Le dije, no, yo apenas cumpla 14, 15 años Yo me voy de aquí porque tengo que hacerle su casa Y así fue cuando cumplí 14 años Arranqué y me fui para San Andrés Buscando la vía para la polizontada para irme para Estados Unidos ¿Para San Andrés? Sí, la isla de San Andrés Ah, oh, de Buenaventura, San Andrés Claro, yo trabajaba, yo caí de los siete años Como yo nací en el barrio Muro Justi Muro Justi, no sé si tú sabes Se llama Muro Justi porque Ahí es donde llegan los barcos De Tumaco, del Chocó con Plátano Con la Papachina, con el Chontaduro Eso era alta, Bajamar O sea, la casa de nosotros Nosotros reentramos Era en Bajamar O sea, cuando la maría subía Pues estaba alta la maría Cuando bajaba Pues uno miraba el barrial Entonces, nos crecimos ahí Y siempre pues cargábamos plátano Salíamos a la galería A vender cebolla, tomate ¿Pero estabas estudiando o no? Sí, estaba estudiando Estudié hasta tercero bachillerato Pero yo era mesián, el ciguito Yo sufría la vista Era miope Y pues no pude comprar un par de gafas Porque más no tenía como Pues comprarme un par de gafas Bueno, entonces te vas para San Andrés ¿Qué pasa en San Andrés? Me voy para San Andrés con unos amigos Teníamos en el tiempo que tenía 14 Éramos cuatro pelados de 15 años Dos de 15, dos de 14 Y empiezo a buscarla por eso Estaba para Estados Unidos Me voy de policía hacia Miami Me devuelven Y ya cuando me devuelven Sigo trabajando ahí Fui al policía número 13 ¿Pero te devuelven? ¿Hacia dónde? ¿Hacia San Andrés? Hasta San Andrés, sí Porque el barco me agarraron Y me volvieron a San Andrés ¿Y a cuántos años tenías? Que iba a cumplir 15 años Ah, te va a ver Sí, estaba pelado todavía Entonces ya me quedo trabajando ahí Después me voy con un Tomás Que hay un ecuatoriano Que se van del barco Me fui para Tumaco Entonces mantener Tumaco Y Ecuador Que ellos traían manteca al Ecuador Y salía a pescar Pero no duré mucho tiempo Porque pues la mente a mí Era llegar a Estados Unidos Entonces me volví Tuve como una semana En Buenaventura Y me volví a ver Ya iba a cumplir Tiene 15 años ya Y me fui para Cartagena Salí para Medellín Me acuerdo que era un domingo Y llegué y me vestí Para irme a una bioteca En ese tiempo ya salieron Los pantalones carpinteros Me mandé un carpintero caqui Y estaban las camisas doctoras Y una camisa doctora Pues imagínense Y yo llego A esa chiquiteca Y yo miro Y yo digo No esto O sea Me sentía fuera del lugar Pues yo había salido Ya había viajado Entonces llego Y miro de poca peladita Y dije no Por ahí mismo salí caminando Para el Expreso Palmira Y amanecí en Medellín Y dije no vuelvo más a Colombia Hasta que no consiga La casa para mi mamá Deseo irrupir en silencio En tu habitación Deseo ser tu primer pensamiento Al salir el sol Deseo ser esa caricia Que te vuelve loca Deseo ser parte de ti Y de todas tus cosas Deseo ser todo de ti Deseo enredarme en tu pelo Deseo colgarme en tus noches Y sentirme atrapado en tus besos Deseo ser todo de ti Deseo enredarme en tu tiempo Deseo perderme en tu cuerpo Así de un viaje sin regreso Deseo ser tu otro Yo tu otra mitad Deseo ser leña en tu guerra Y no bailarme jamás Deseo recorrer tu adentro Ser más que tu sangre Yo deseo estar contigo Siempre en todas partes Deseo ser todo de ti Deseo enredarme en tu pelo Deseo colgarme en tus noches Y sentirme atrapado en tus besos Ay, deseo ser todo de ti Deseo enredarme en tu tiempo Deseo perderme en tu cuerpo Así de un viaje sin regreso Música Deseo ser todo de ti Deseo perderme en tu cuerpo Sabe bien, perderme en tu cuerpo, probarte tu boca y tu aliento Deseo ser todo de ti, deseo, perderme en tu cuerpo Si tú entraras a mi corazón, sabrías mi amor, que no te miento Deseo ser todo de ti, deseo, perderme en tu cuerpo Eres tú y solamente tú, la que ha llenado mi vida de puro sentimiento Deseo ser todo de ti, deseo, perderme en tu cuerpo Yo me quiero perder, yo me quiero enloquecer contigo Oye, ¿ya sabes quién quiero? La fuga ¿Quién? La fuga Deseo ser todo de ti, deseo, perderme en tu cuerpo Yo quiero ser la luz del sol, que entra por tu ventana Deseo ser todo de ti, deseo, perderme en tu cuerpo La luna será para ti, si tú te quedas conmigo, solo para ti Deseo ser todo de ti, deseo, perderme en tu cuerpo Deseo estar contigo, si solo contigo deseo Una cita con Rafa, para pasarla contentos Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja El Valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los Valle caucanos es nuestra prioridad 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un Valle más educado nos permite avanzar El Valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición Vamos por buen camino Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible La Escuela Nacional del Deporte es una institución de educación de alta calidad pensada para ti Con más de 7 mil graduados con la impronta de la institución universitaria y Escuela Nacional del Deporte Se posiciona como referente en el deporte, la salud y la administración Si estás próximo a elegir tu camino profesional y buscas una alternativa diferente para hacer tu sueño realidad Conoce nuestra oferta académica Estamos con especializaciones en actividad física, dirección y gestión deportiva, teoría y metodología del entrenamiento deportivo, neurorehabilitación, fisioterapia del deporte, periodismo deportivo y mercadeo deportivo FBX 602-554-0404, www.endeporte.edu.co Búscanos en redes sociales como arroba en deporte Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabasa Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía Kilómetro 11 vía Cali Candelaria Abastece y alimenta nuestra región Cabasa, Cabasa De campo a tu casa Cabasa, Cabasa Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona En Viajes L y M nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún, Punta Cana, Cuba Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali, 660-0300 y 310-430-9617 Avenida Roosevelt 3925, local 114 Cali, Madarín, 315-300-9991 Carrera Sexta, 1139 Viajes L y M, experiencia aplicada a su servicio Bueno, y entonces Después de eso, ¿qué? Bueno, pasó un tiempo Después me fui para Cartagena En Cartagena tuve un tiempo Después para Barranquilla Después para Santa Marta Hasta que logré por Santa Marta Vivir en Cuatro Bocas Allá escribí mi primera canción En Santa Marta En Cuatro Bocas Escribí mi primera canción Y ya me fui y logré Hice varios viajes Hasta que logré por fin quedarme en Galveston Y ya estando en Galveston Pues ya empezamos a trabajar Landscape que decía Cortando Grasa Y con unos amigos Creamos una empresa De construcción y de pasto Pero hasta ahora No te había dado el gusanillo de la música Sí, claro Componía Sí, ya es componida Yo quería hacer mi orquesta Pero mi tío Chaucha Fue que hizo la primera orquesta En Buenaventura Y mi primo andaba en Grupo Nice Entra ahí desde ya Cuando ya me asiento en Houston Llega Grupo Nice Allá donde estaba Andrés Biafara El Humilde Y estaba mi primo Y empezamos a hablar Tenía ya muchas canciones escritas De que quería formar mi orquesta Recuerdo que en Santa Marta Escribí la primera canción Oh, qué bien Que decía Recuerdo Cuando estaba en Cuatro Bocas En la ciudad de Santa Marta Y la gente creía que yo No me podía inspirar Con tarro, palito y güiro La gente como trompeta Para el rumbo de empezar Nos llaman los negritos Por donde quiera que vamos Nos decían los negritos Los negritos Que porque éramos peli duro, ¿no? Porque Santa Marta hay negro Pues de pelo liso Nosotros como éramos de pelo duro Nos decían los negritos De pelo liso De pelo liso Y ahí ¿Te vinculas con Nietzsche? Sí, entonces ya ahí Empiezo Le paso las letras A Andrés Biafara Y quiero hacer la producción Le digo Entonces empezamos Ellos vuelven a Colombia Y mi primo Chaucha Con un grupo de pelados Jóvenes de 15, 16 años Que empezaban a aprender a tocar Y creamos la orquesta La fuga Eso fue en 1989 Empezó el proceso ¿Dónde? En Buenaventura Pero yo estaba en Estados Unidos Y mi primo vino Y montó la orquesta Con Andrés Biafara Y tú te quedaste en Estados Unidos Sí Pero con el tiempo Te viniste En Estados Unidos Pero entonces ya empezamos a viajar Yo ya empezamos el proyecto Empezamos a viajar La primera producción que hicimos La hicimos en el estudio de Nietzsche En ese tiempo Pues los músicos El dueño de la orquesta Debería tener todos los instrumentos Porque no era como ahora Que el conguero carga sus congas No, no En el tiempo El dueño Tenía que tener las plantas Todo Y yo Empezamos a comprarle Los instrumentos A Jairo Varela Jairo me dio casi todos los instrumentos Porque él pues viajaba mucho Para Estados Unidos Y traían instrumentos Entonces yo le empecé a comprar Los instrumentos Aquella vez Aquella vez Cuando vi en mi vida un final Cuando me dijiste adiós Mi corazón se ahogaba de dolor Desde mi habitación De donde ya no quería salir Yo te veía caminar Y el llanto ocupaba tu lugar Ahora dices que todo fue un error Cuando me dejaste sin tu amor No quiero que me vengas a buscar Aunque no lo creas A mí me va A mí me va Vivo mi vida feliz No importa donde estés No me importa donde estés A mí me va El tiempo hace fuerte Y por suerte te olvide Tú eras mi mundo Mi principio y mi final Y el amor que puso en ti Todo lo tenías Te lo di Pero que sucedió Sentiste un cambio en el tiempo Y ya no seguiste mi camino Un beso en el viento Y tu amor voló Ahora dices que tu juego fue un error Pero ya es muy tarde por favor Dejaste abandonado nuestro hogar No te puedo perdonar A mí me va A mí me va Vivo mi vida feliz No importa donde estés No me importa donde estés A mí me va 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 Ahora me buscas Dices que me amas Yo no te creo Ya no te quiero Ya no te quiero ni ver Ya no te quiero ni ver A mí me va bien Y mi mundo sin ti He aprendido a vivir Y a mí me va muy bien Este es el tropa La magnomanía Y con la orquesta la fuga Y en la orquesta la fuga Ay A mí me va A mí me va bien No es que me duela Es la alegría Estoy contento Porque mi vida vuelve a nacer Ay A mí me va A mí me va muy bien Y con suerte Ya te olvidé Una cita con Rafa Para pasarla contento Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Sombre y de su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja El Valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados Con el programa Valle In Apoyar los sueños De los vallecaucanos Es nuestra prioridad 12 colegios 10 Entregados con lo último En tecnología Para la enseñanza Un valle más educado Nos permite avanzar El valle se renueva Con los 13 parques Para la gente Seguimos promoviendo Espacios de unión Y tradición Vamos por buen camino Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Abastece tu negocio Con alimentos frescos En Cabaza Visítanos todos los domingos Y miércoles Desde las 12 del mediodía Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Cabaza Abastece y alimenta Los carayos Cabaza Cabaza De campo a tu casa Cabaza Cabaza Ven Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura En pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución Universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución Universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Una cita con Rafa Para pasarla contentos Edison, pero entonces La música Siempre te copó desde niño Desde niño Pero tú no tocabas nada Nada Solamente a los niños Bueno, y al crear la orquesta ¿Cómo tú creas una orquesta Sin tocar nada? Para que veas Pues yo escribí una canción Y siempre con la idea Entonces ya empiezo A empezar a tocar percusión A tocar maracas Y ya por ahí Muy metiendo A hacer coro Y más que todo Pueda escribir las canciones Y darle Dar las ideas Matito toco Lo de Nino Lo de Nino Caicedo Tampoco toca Él es compositor Pero cobra mucho ¿No? No toca Pero cobra Bueno, entonces Pero por ahí Que yo te investigué Cuando Tú venías Para este programa Porque se dice Que creaste la fuga O se creó La orquesta En 1991 Sí O sea La creamos en 1990 Cuando estaba el mundo De la orquesta Pero en el 91 Sale la primera producción Que la filmamos En el tiempo La filmamos con BMG En el tiempo existía Solamente Sony y BMG Y BMG nos da 10 mil dólares En ese tiempo Nos da 10 mil dólares Por la producción Y arrancamos con un tema Que se llama ¿Qué nos pasó? Bueno Y ahí A partir de ese momento ¿Quién es el director? En el tiempo estaba Tu primo Sí, mi primo Chaucha Mi primo Chaucha Por el que diría La orquesta Porque se quedó Veniendo la orquesta Entre prácticamente La que maneaba Los hilos de la orquesta Y la primera producción ¿Cuál fue? Se llamaba La fuga Casamente venía un tema Que hice para la fuga Se llamaba La fuga Se llamaba La fuga Donde día Que nos pasó Ahí en esa posición En esa posición Grabamos el primer disco Creo que compuso Willy García Que se llamaba Rosa a ti Yo creo que él ni se acuerda ¿Cómo va a ser? Sí Se llamaba Rosa a ti Sí Se lo haría Rosa Ya estaban con C de Cali Sí No, no La verdad no En el tiempo solamente Era buena aventura Se crea la orquesta Claro que el nombre De la orquesta Salió de Cali Porque aquí hay una Escontenca Que se llamaba La fuga Donde se coloca Muy buena música Entonces a raíz de eso Me dice Chausa Y Andresito El humilde Padre Villafara Que estamos buscando El nombre para la orquesta Entonces empezamos ¿Ve? Porque no colocamos La fuga Y ahí Ah bueno Coloquemos la fuga Porque vamos a hacer Buena música Entonces el color Que está la fuga ¿Y se vinieron para Cali ¿Cuándo? No, ya Cali Prácticamente Me reíco En Cali En el 2007 O sea ya casi Casi 15 años después Que es donde Ah pero entonces Se quedaron en buena aventura Sí En buena aventura En ese tiempo Pero era muy difícil Pues yo vivía en Estados Unidos Me grababa Me venía para ir a estar En buena aventura Yo venía a grabar Las producciones Me las llevaba En el 2000 vine Grabé una producción Que fue donde sale Amiga mía Que ese fue un éxito mundial La firmamos con Jam Music en Miami Y empezó a sonar muy fuerte Edith Pero tú también eres Como una especie De manager de la orquesta Claro Yo soy el O sea lo que usted dijo Todo Yo escribo las canciones Cobre Y también hago mercaderos Sí Prácticamente yo soy El alma de la orquesta Y hacer los contratos Buscar los contactos Y todo Sí pues tenemos Una persona Tenemos la oficina Donde hay una persona Que busca los contactos Por lo menos tenemos Promotores en México Tenemos promotores En Estados Unidos Que es dominicano En Bogotá En diferentes partes Tenemos promotores Y también tenemos Jefes de prensa O sea para donde vamos a ver Tenemos la persona Que nos representa Para mí es un honor Estar esta noche Con La Fuga Así que diviértase Estas cosas son bonitas No vaya Ahí como mandada por Dios Así llegaste tú Mi vida sin amistad Yo no esperaba tanto Quien iba a imaginar Que un hombre como yo Por fin se iba a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones Solo hablen de ti Quiero mil bendiciones Para ti y para mí Te juro que a mi lado Nunca vas a sufrir Ya lo verás Que sepas en los siglos Los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte Como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por Besar tus labios Soy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Yo no sé que me emociona Que me vuelve loco Estoy enamorado, tragado de ti Sabroso es que vivo Ahora Ahí con la mujer que me emociona Que me vuelve loco Si es de salir yo salgo con mi novia Si es de beber me los pego con ella Si es de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea yo lo hago por mi novia Estoy enamorado, tragado de ti A tu mirada encantadora Dios no sé que me emociona Que me vuelve loco Arriba 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 Roberto Lugo Palatón Arriba 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 Para poder te abrazar Me llena de nostalgia Solo pienso en llamar Decirte que Todos esos minutos y segundos Que no te tengo a mi lado Algún día tendrán su recompensa Porque hemos luchado Y en lo bueno y en lo malo Porque así como me amas, yo te amo Estoy enamorado, tragado de ti De tu vida encantadora Y un cosa que me emociona Estoy enamorado, tragado de ti Sabroso es que vivo yo ahora Ahí con la mujer que me emociona Que me vuelve loco Estoy enamorado, tragado de ti Esto es la fuga Estoy enamorado, tragado de ti Roberto Lugo Estoy enamorado, tragado de ti De ti, de ti Muchas gracias mi gente Una cita con Rafa Para pasarla contento Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Sombre y de su bandera Se mezclan cuando todos son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja El Valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los Valle Caucanos es nuestra prioridad 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un Valle más educado nos permite avanzar El Valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición Vamos por Buen Camino Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabasa Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía Kilómetro 11 vía Cali Candelaria Cabasa Abastece y alimenta los carayos Cabasa, Cabasa De campo a tu casa Cabasa, Cabasa Ven Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la isla de remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona En Viajes L y M nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún Punta Cana, Cuba Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali, 660-0300 y 310-430-9617 Avenida Roosevelt 3925, local 114 Cali, Madarín, 315-300-9991, carrera sexta, 1139 Viajes L y M, experiencia aplicada a su servicio Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social ¿Cuántas producciones ha tenido la orquesta? Ya tenemos prácticamente casi ocho producciones, gracias a Dios Y en esa trayectoria, ¿cuántas canciones se han pegado? ¿Cómo ha estado eso? ¿Cómo ha sido esa vida de los ocho años con la fuga y esa producción? Sí, siempre han habido canciones que suenan mucho, que se pegan Varias veces teníamos un espacio como muerto Donde no pasaba nada con las canciones Pero del 2007 para acá, que ya pues yo vine y ya me volví Dije, no, pues hay que... Cuando uno está al frente del negocio, como que no pasa nada Dije, voy a ponerme al frente Vine y ya dejé a mí Porque después de ir a Chaucha, llega Peña a dirigir la orquesta Y pues no tenemos muy buena relación Estamos aquí dirigiendo, entonces por lo menos Él quería meter a la mujer a la orquesta Y yo no quería que la metiera, entonces Pero como el director musical Ah, pues yo la metí, entonces Rompimos la relación y dije No, yo me hago cargo de frente a la orquesta Ya me vengo y me radico aquí Y es donde la estamos perdiendo por lento ¿Y él se quedó en Buenaventura? No, acá en... Ah, pero entonces él también se vino Pero la mujer no entró a la orquesta No, no, no entró Pues grabó un disco, pero ahí mismo rompimos Porque casualmente íbamos para un concierto en Buenaventura Preguntaron qué orquesta querían Porque iba Roberto Roena En ese tiempo estaba pegado Entonces, qué orquesta querían que tocara con Roberto Roena Que hiciera pues como el mano a mano ahí Entonces, todo el mundo le dijo que es la fuga Pero me llamó uno de los locutores y me dice Ve, pero no traigas a tal fulana Adriana Ve, que venga la fuga, pero que no venga... Entonces yo le digo Ve, mira, me trae mano en Buenaventura Que vamos, pero que no la llevemos No llevemos a esta esposa Ah, no, pero es que si no iba a mi esposa Pues cómo vamos a ir Dio, no, pues vamos sin ella Y de repente un día teníamos ensayo Y él no volvió Ni él ni la esposa Le dieron la orquesta tirada Entonces, bueno, listo ¿Y la cogiste tú? Claro, ya yo me hice de frente a la orquesta Y ya hasta el sol de hoy Ah, ok Y entonces tú compones ¿Y quién te hace? Cuando tú compones ¿Letra y música? No, yo cuando compongo Hago las canciones Por lo contrario Yo tengo la melodía en la cabeza Y yo sé qué es lo que quiero O sea, por lo menos Como con Gracias, Cali Esa canción me la soñé Me levanté a las de la mañana Y cuando empiezo a escribir las canciones Empiezo a escribir Tres trompetas Tres trompetas Yo más o menos sé Cómo quiero que suene la canción Entonces ya le digo Llego a los dos Yo que es el director musical Ve, tengo una letra así Y quiero que suene así Entonces ya sabe Más o menos lo que yo quiero Y me hace la guía Yo le digo Sí, o cambiémosle esto Cambiémosle otro Hasta que sale la canción ¿Sabes que así Nino Yo entrevisté a Nino aquí Y me decía Nino Que él también Durmiendo Soñaba La melodía Y la letra le salía Que tenía que levantarse O tenía Una grabadorcita O se levantaba a escribirla Es increíble A mí me pasó Por lo menos Me han pasado muchas veces Yo me sueño en conciertos Y me sueño Que estamos cantando canciones Y todo el mundo cantando Y cuando me despierto Ni siquiera Conozco las canciones Entonces me siento y la escribo Eso me pasó El 22 de diciembre El año pasado Con Gracias, Cali Ese día nos dieron Un disco de feria Con Cali Un vacilón Que fue el del 2021 Pero por cosas de la vida No teníamos una presentación No teníamos un concierto Lo que nos está pasando ahora No teníamos concierto en Cali Entonces me ha costado Me ir con la tristeza Y más el disco de feria El disco que más suena Estaba por todos lados Se lo había dado Corfe Cali No teníamos presentaciones Entonces me ha costado Para la feria Porque la cosa está como difícil Con Corfe Cali Desafortunadamente No sé qué es lo que pasa Pero es increíble Que Corfe Cali Que es un presupuesto Más o menos de 20 mil millones De pesos Que es el presupuesto De 18 mil millones Más 6 mil 7 mil Que ellos consiguen Y es increíble Que le dicen Que para la orquesta De aquí no hay presupuesto O sea es increíble Con 20 mil millones Y el presupuesto Para la orquesta De aquí es como 1.400 millones De pesos Y esos 1.400 millones Uno va y le dicen Que no hay plata Bueno Me he fregado eso ¿Sí o no? Sí, muy difícil Bueno Edison Hombre La conversación Ha estado muy chévere contigo Y a mí me gusta La música De la orquesta Es muy buena Te invito Para que hagamos Otro programa Contigo Y para hablar De la música No, yo Rafa Para adelante Siempre que usted diga Vamos para el otro Vamos para el segundo Así es que amigos Estén pendientes Vamos a hacer El segundo programa Con Edison Vivanco El director De La Fuga Nos vemos Nos vemos Hoy un lindo homenaje A ti yo quiero brindar Mi tierra linda y hermosa Del cielo la sucursal Capitán mundial de la salsa Gracias te voy a dar Aquí se vive y se goza Todo se quiere quedar Gracias Cali Pero yo vengo cantando Y la gente gozando Gracias Cali Gracias 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 por mantener la salsa Siempre en el primer lugar Por tus melómanos Coleccionistas Y bailarines y bailarines Y bailarines que son sin igual El distrito Y agua blanca Si lo es Terro no pueden faltar Y la colonia nariñense Y el barrio obrero No paran de bailar No paran de bailar No paran de bailar Oye Tremendo swing Galleta Si se respeta Quiero agradecer a Cali A su belleza sin igual Un homenaje pa' ti Hoy quiero brindar Gracias Cali De donde nacen compositores Cantantes y bailadores Músicos buenos por montones Gracias Cali Gracias Los friponiches y Guayacán Estaba a dimensión La misma gente Supremator de Javier Vázquez Willy García Y de caché Gracias Cali Por los DJ que nos ponen a gozar Programando salsa espectacular Gracias Siempre Gracias Cali Como tú no hay otra igual Y la feria de Cali Alegria Que inspira Salsóromo Desfile De Cali Viejo La fiesta de mi pueblo Oye Ya sabes Quien llegó La fuga Ahora si llegó Gracias Cali Por su gente Por su gente trabajadora Y la que le gusta rumbear Gracias Cali Y si visitas esta tierra Yo sé que te vas a quedar Gracias Cali Por tu caña de azúcar Por tu champú Y tu cholao Gracias Cali Por tu mujer es tan lindas Y ese es un que tiene en su caminado Gracias Cali Cerro de las Tres Cruces Avenida del Río Y Loma de la Cruz Gracias Cali Fiesta de Urquiano Llorela El primero de enero Gracias Cali La soleta de Jairo Varela Panza y comunero Y se me queda El Petronio Álvarez El Museo de la Salsa La Rumba en Alameda Y me voy a gozar Con Chinochino y la Manomanía A la Casa de la Felicidad Gracias Cali Gracias Cali Gracias Cali Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja El Valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los Valle Caucanos es nuestra prioridad 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un Valle más educado nos permite avanzar El Valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición Vamos por buen camino Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Tengo una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Necesita deporte y cultura en general La moda también se necesita y mucho más Preguntas y respuestas algo sensacional Humor y entrevistas lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento